No sé qué hacer Tengo un problema con mi novio y con mi ex Sé que está mal, pero me sabe también Es un problema que no quiero resolver Es que también los dos son tan distintos Uno es tan jager y el otro también No tengo, uno es picante y el otro un caramelito No, no, no sé si es un delito Pero me tienen como jugando Ma yo sé que quieres ping pong, desde que escucha el ringtone Ese culo pompón, como el beat tu carita me la pinto No puedes decir no, los dos son distintos Pero al final siempre te comes lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre Yo te traigo un sabor diferente, wow Te noto la vibra latente Sé también que lo piensa tu mente y la temperatura sube Ese culo me lleva a la nube Todas estas cosas son de mover el puré La cadera la hace tan Me tienes jugando ping pong 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 Es que tengo un corazón gigante donde tengo espacios parados Y me envidian hasta los diamantes Porque tengo más brillo que un gloss Yo quisiera que entendieran Que no es culpa mía que me quieran Mordí la manzana y también la pera Los dos son tan distintos Uno es tan jager y el otro tan vino tinto Uno es picante y el otro un caramelito No, no, no sé si es un delito Pero me tienen como jugando ping pong 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 Piri, piri, ping pong 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 Piri, piri, ping pong 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 Piri, piri, ping pong 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 Como jugando ping pong Corre esta zeta en la casa loca Piri, ping pong 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 Gracias.